Estamos con Daniel Feierstein, él es sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA y la UNTREF. La idea es, como charlábamos recién, ¿no? Problematizar un poco los comportamientos y respuestas de la sociedad ante una pandemia y una crisis como la que atravesamos y la que suponemos que además puede llegar a venir. Parece que se vienen tiempos difíciles. Primero te pregunto eso, ¿crees que hubo alguna recepción o hay un entendimiento, una conciencia en general de la sociedad argentina quizá, de esta dificultad que enfrentamos y de lo que puede llegar a venir o todavía hay una negación o no se ve? Me parece que cuesta entender la magnitud, la dimensión que implicó este cambio, ¿no? Me parece que hubo al inicio cierta percepción de que podía implicar un cambio en algún sentido, de algunos días, de algún momento, y costó salir de esa situación, digamos, ¿no? De entender la magnitud de la transformación en todo sentido. Por un lado, la magnitud de la transformación de nuestra vida cotidiana, que no se termina de producir, porque creo que nos cuesta aceptar que hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar por mucho tiempo, digamos, y esto como que no es tan momentáneo, y esto se está dificultando. Y por otro lado, esto que decías, poder comprender también la magnitud de las transformaciones que va a generar incidiendo en otros planos, ¿no? O sea, la crisis económica internacional que se venía incubando de antes, pero que la pandemia como que la precipita, y todo lo que eso va a generar en la transformación de las relaciones sociales. Además, en una sociedad que creo que no se banca producto de los ajustes permanentes, no se banca otra vez que esto sea pagado por los que menos tienen, y que por lo tanto también es un desafío para que lo puedan asumir las autoridades, ¿no? Desde por ahí a un desafío a la necesidad de repensar la distribución del ingreso de modo más acuciante. Bien. Justamente respecto de esto, cuando se desata la pandemia, muchos intelectuales, filósofos, sociólogos y demás de Argentina y el mundo, se lanzaron a proyectar supuestos mundos posibles post-COVID. Desde un futuro gran hermano, con un estado de excepción abusando de las libertades, hasta un paraíso socialista, algunos hasta se animaron a vaticinar eso. Parecía, daba la sensación que ese cimbronazo, que era la pandemia, la cuarentena y los cambios que podían venir, despertaban un deseo justamente de cambio de novedad, como que algo nuevo tenía que venir y eso era un destino que no se podía evitar. Lo interpretaste de esa manera, y en caso de que fuera así, ¿si crees que hoy existe o no esa perspectiva o se pinchó un poco ese deseo? Yo creo que hubo algunos análisis particularmente apresurados, ¿no? Yo mencionaría tres, o sea, Giorgio Agamben diciendo la pandemia es una invención, no existe, bueno, este quedó en offside absolutamente, Gille con la idea del golpe de Killville al capitalismo, que por ahora no lo vemos, digamos, ni parece asomar, y Bion Chulhan, quizás el más, a mi modo de ver, el más interesante de los tres, pero que también veía una lógica de vigilancia digital que no veo que la pandemia haya transformado, digo, allí donde estaba, está, y allí donde no estaba también le cuesta avanzar. Lo que sí creo, para no ir al otro extremo, es decir, nada va a cambiar, es que lo que faltó entender es que los cambios son más lentos, pero no es que no se produzcan. Entonces me parece que esta pandemia está poniendo sobre la mesa una cantidad de problemas, que la inercia de las relaciones sociales dura mucho, que esos problemas van a empezar a generar lentamente alguna posibilidad de transformación, que hay que ver hacia dónde va, porque va a depender lo que los pueblos hagan con eso, y creo que puede ir hacia muchos lugares, pero quizás entonces hay que poner un poco más los pies en la tierra y trabajar un poco más con los tiempos de lo social, que no son tan disruptivos, en el sentido de que apareció la pandemia y ya en dos meses todo cambió, digamos, ¿no? Eso no va a ser así. Pero tampoco me parece que va a quedar todo exactamente igual, creo que hay que pensar con esos tiempos de lo social qué consecuencias esto puede ir dejando, y bueno, y qué líneas se abren y cómo tratar de incidir en esas líneas. Además, normalmente cuando se da algún tipo de cimbronazo en términos sociales, podríamos pensar en algunas revoluciones en la historia, no suceden quizá, suceden muchas veces cuando el mar no está tan revuelto, y a veces suceden a partir de chispas, que surgen casi que no se pueden prever, no sé, trato de pensar algún ejemplo, pero quizá, no lo sé, estoy delirando, pero revolución rusa, sucedía hacia el final de la guerra, cuando ya estaban paralizadas todas las tropas en todos lados, no podían avanzar, bueno, hay un fogonazo ahí sobre el que se monta después un proceso que es social y que viene de larga duración, pero que es acontecimental, ¿no? Es así. Bien, a ver, sobre otra cuestión que venías pensando en otras entrevistas es, lejos de un sentimiento inicial de comunidad y unidad, y esto es algo que interpreto yo, vos me dirás tu opinión, por ejemplo, se expresaban los aplausos a la noche a los trabajadores de la salud, en el último tiempo afloro una individualidad, pero más allá de aflorar esa individualidad, que probablemente ya estaba, sale sin tapujo, sin pudor, más justificada que nunca, orgullosa, ¿es así? ¿vos lo sentís de esa manera? ¿Y en qué se expresa, si es que lo ves así? Sí, yo creo que están en disputa modelos de lazo social, y la pandemia ha acrecentado esa disputa, yo diría que tenemos ya hace un par de décadas mínimo, uno podría decir incluso desde la dictadura para acá, la emergencia tanto a nivel internacional como a nivel local, de formas de legitimación del individualismo, del egoísmo, del solipsismo, y cierto quiebre, cierto ataque a las formas más solidarias de articulación social. También ha habido momentos donde eso ha tenido que emerger ante la crisis, quizás el momento del 2001, como un momento donde eso aparece con mucha fuerza. esa disputa vuelve a aparecer en relación a la pandemia, con un plus, que me parece que justamente hay un documental que lo ilustra bien desde último tiempo, el social dilema, el dilema de las redes sociales, que tiene que ver con que nuestras formas de comunicación están tendiendo a darle mucha más viabilidad a lo peor de nosotros, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido, en esa disputa que siempre existió entre formas de construir el lazo social, la forma más solidaria, más cooperativa, más comunitaria, se encuentra con un problema con el recurso en el cual se está reestructurando el lazo social, que es un recurso que, producto de las lógicas del algoritmo, del click, del interés, tienden a priorizar mucho más estas formas más vinculadas al odio, más individualistas, digamos, más negadoras en algún punto, más recluidas en la propia mismidad. Me parece de todos modos que, bueno, que es una disputa que se va a dar porque lo que nos juega a favor, así como ese medio nos juega en contra, lo que juega a favor es que es imposible enfrentar una pandemia con actitudes de ese nivel de individualismo, entonces nos obliga la situación a formas de cooperación poniéndonos, si no, contra la cara las consecuencias concretas que estamos viendo, que es que cuando se desarman esas formas de cooperación se expande el contagio y la muerte. Fíjate que en esos momentos, no es casual que en los momentos en que todos salían a aplaudir, el contagio estaba muy controlado, digamos, ¿no? O sea, porque justamente había una hegemonía del cuidado, no todos se cuidaban, pero había una hegemonía de la lógica del cuidado. Cuando comienza a ganar la hegemonía el descuido, bueno, uno observa la consecuencia. Sí, no solo, digo, el descuido, casi que hay una campaña, pensábamos con un compañero del portal del canal, decíamos, hay una campaña contra el miedo, un miedo al miedo, que creo que tiene que ver con esto de la negación que vos hablas mucho, que es, bueno, también hablabas de una inmunidad de cagazo que había al principio, no sé si era tu creación esa frase, pero que ya no solo no existe, sino que ahora te dicen, sos valiente si vas y rompes los protocolos y el cuidado, si vas en contra de el cuidado de las mayorías. Lo cual es negación y es la prepotencia más egoísta y, ¿no? Más peligrosa incluso en este momento, que incluso, y esto lo digo yo, por ahí coincidís o no, se bombea o se infla desde algunos medios de comunicación y una parte de la oposición, una parte, ¿no? Realmente. ¿Es así? ¿Vos sentís? Sí, yo creo que eso es lo más grave, te decía, que es cómo se ha cambiado este equilibrio, podríamos decir, en la lucha por la hegemonía, digamos, ¿no? Este equilibrio que lo llevo mucho más allá de la cuestión de la grieta, porque me parece que va mucho más allá, que sería un error pensarlo en términos de partidos políticos, sino en términos de, bueno, si la conducta del cuidado logra hegemonía o si por el contrario, como decís, la conducta deseable, la conducta festejada, la conducta valiente, la conducta, podríamos decir, de la incorrección política pasa a ser justamente la falta de cuidado y esto que decías, ¿no? Esa prepotencia, ese desprecio por el cuidado del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese desprecio por el cuidado del otro va mucho más allá de la pandemia. Es un desprecio por el cuidado del otro muy general y que lo podemos ver en otras situaciones previas a la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos aceptado y hemos naturalizado situaciones intolerables, digo, desde miles de personas viviendo en la calle, un nivel de desigualdad realmente absolutamente desconcertante, podríamos decir, absolutamente inaceptable, y bueno, son cosas que hemos incorporado como parte de lo natural, entonces, bueno, la pandemia se transforma en una más en ese sentido, ¿no? En una barbaridad más a incorporar como parte de lo natural y de lo aceptable. Sí, por ejemplo, las tomas de tierra que hay en las últimas semanas se discute más sobre la legalidad de la cuestión que sobre la cuestión de fondo, por lo menos se discute más en algunos medios hegemónicos y en algunos sectores, ¿no? naturalizando que haya gente que no tenga dónde vivir, lo cual es tremendo. Otro bombardeo también que me parece que es para problematizar y para pensar es, todas las semanas o todos los días nos estamos enterando de que, lo voy a decir en palabras llenas, que este país, Argentina, no tiene solución, que la gente se está yendo y que somos todos unos boludos los que nos quedamos, ¿no? Como si además otros países del mundo fueran la panacea y no hubieran sido afectados por situaciones como la que estamos viviendo acá. Sabés a qué me refiero, ¿no? Notas todo el tiempo. ¿Qué reflexión te merece? Porque de alguna manera vos en varios de tus libros y trabajos hablás de cómo el genocidio no es sólo matar personas, desaparecerlas, y todo eso, sino romper los lazos. Y digo, romper el lazo nacional, romper el lazo de la comunidad, que es el territorio en el que vivimos, como el primer indicio o por ahí uno de los más fuertes de cómo se... No quiero decir genocidio, pero... Por eso digo que este momento nos está mostrando una novedad en cierto sentido, por lo menos para nuestra sociedad, y es una novedad grave, que es que esos lazos de confianza, de solidaridad, se puedan romper a través del terror que implica un genocidio, y que ese fue el objetivo del proceso de genocidio. Pero también se pueden romper con otro conjunto de prácticas que no son genocidas y que sin embargo logran un efecto similar en este quiebre del lazo social, y me parece que ahí juega mucho esta construcción inclusive de, podríamos decir, del autodesprecio, porque lo que aparece mucho en estos discursos es un desprecio por lo propio, que además no parece basarse en ninguna circunstancia consistente, esto es, las cuestiones por las cuales sería despreciable nuestra identidad, son circunstancias que uno puede encontrar en muchas otras sociedades y que tienen que ver justamente con los modos con los que enfrentamos determinados procesos y que podríamos enfrentarlos de otra manera, pero eso nunca aparece en el horizonte, digamos, esto de, por eso yo hacía mucho la analogía de la falta de cuidado en relación a la pandemia con la evasión fiscal, porque es algo equivalente, ¿no? Esta idea de creer que se puede estar por encima de la ley, por encima de la norma, y que uno no tiene nada que lo obligue a entender que vive en una comunidad, digamos, y que vivir en una comunidad implica el respeto por la norma. Lo que pasa es que ahí me parece que nos hemos confundido todos, yo diría que no es solo una cuestión o de la derecha o de cierta oposición política, porque el propio campo popular, la propia izquierda, creo que sobre todo en las últimas dos, tres, cuatro décadas ha confundido el sentido de la norma y ha colaborado en dos cuestiones que me parece que son muy problemáticas. Una, en creer que la norma solo puede ser imposición del poder, digamos, y no entender que la norma es un límite al poderoso, que no puede hacer cualquier cosa. Si hay una norma eso implica que el que podría hacer un montón de cosas no las puede hacer porque hay una norma que lo prohíbe. Y esto me parece que es un conocimiento que fue básico en el desarrollo de las organizaciones populares a lo largo de distintas experiencias históricas y que se ha perdido. Y lo segundo es el rol muy nocivo de un relativismo, un relativismo tanto epistemológico podríamos decir como ético que plantea que no hay verdad, que todo es lo mismo, que solo lo que hay es confrontación de interpretaciones y de opiniones y entonces esto ha legitimado que la verdad del egoísmo, de la crueldad es una verdad tan válida como la de la solidaridad o la cooperación y me parece que nos ha confundido mucho todo esto a todos, digamos. A mí me parece que le ha dado como un piso a todo este surgimiento o consolidación de estas tendencias tan nocivas para el lazo social. Bien. Leí también en una entrevista que esta página creo que fue hace una semana que se publicó que era bueno, irreal que con la estructura sanitaria argentina y los lazos sociales que tenemos y un estado destrozado que es probablemente lo más claro que podemos decir es como se fue destruyendo quizás el sistema sanitario argentino en las últimas décadas que no, era imposible que podamos ser un ejemplo en el mundo y que de alguna manera eso lo que generó es una frustración, ¿no? Y probablemente más allá de echarle la culpa a los medios de comunicación y a algunas autoridades políticas es cierto que después de unos meses pensando también en el tema de la cuarentena lo que terminó desatando que la gente salga a la calle esta es una interpretación ¿no? personal de cierta frustración. Bueno, esto no se solucionó en el tiempo que suponíamos que se iba a solucionar y de alguna manera se plantearon estadísticas que después bueno, no sé si terminaron en fracaso pero bueno, no son los números que por lo menos se tenían. ¿Crees que se podría haber encarado de otra manera más realista quizá? ¿Crees que eso tiene que ver con una cultura muy casi futbolera de decir bueno, estamos ganando estamos mejor que Suecia y mejor que no sé qué? Ese DT que decías de las pandemias ¿no? Como que hablamos todo en tono futbolístico ¿lo ves acá? ¿lo ves que es algo propio? Sí, yo creo que jugó mucho por eso lo destacaba me parece que a ver, nos confundió mucho haber hecho una muy buena medida inicial pero era una medida y después faltaban otro montón de cosas y yo siento que bueno, hicimos una es por eso una metáfora futbolística habría sido como bueno hicimos un golazo al minuto del partido entonces dijimos ya está no estaba ganado nada el partido era dificilísimo había una cantidad de cuestiones que abordar muy complejas y creo que hubiese jugado un papel mejor transmitir esto ¿no? transmitir esto de un modo más llano con más paridad en términos de decir esto bueno tuvimos una muy buena decisión inicial esto nos salvó de otras situaciones que estamos viendo en el mundo hay que ver cómo seguimos de acá más no va a ser fácil que eso acá no ocurra hay que ver cómo podemos lograr y bueno empezar a diseñar lógicas para salir me parece que se entró muy bien a la cuarentena pero no se supo salir creo que había que salir antes y de otras maneras en el sentido de desarrollar esto planteamos una trazabilidad propia para nuestras sociedades poder comenzar a construirla poder permitir que eso liberara los sectores más complicados que tenía que ver básicamente con las actividades económicas que ya poco a poco se iba sabiendo que no eran el eje en el contagio pensar entonces cómo se iba a hacer con la cuestión de los encuentros sociales que en muchos sentidos ha sido como el núcleo más problemático me parece que bueno ahí es donde radicó el mayor problema y esta cuestión de de este triunfalismo inicial generó después mucha frustración que digo no necesariamente era inevitable porque por ahí tendríamos que haber pensado que realmente era una situación para no poner todas las autoridades que era una situación particularmente difícil lo es para cualquier lugar del mundo y más para sociedades con este nivel de asignamiento con este nivel de desigualdad con este nivel de destrucción del aparato estatal del sistema de salud como que bueno estamos en en ver cómo podemos ayudar a revertir esta esta desazón inicial porque esto todavía no terminó y falta mucho bien por último perdón Daniel te interrumpí por favor por favor no 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 veía porque tengo ya la llamada del otro que efectivamente se ve que era dos y media así que dale hacemos la última te liberamos te hago la última a mí me da la sensación que hablabas de las redes sociales las redes sociales como un espacio un caldo de cultivo perfecto para para pequeños enanos fascistas y ahí tomo un poco de 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 bueno es una opinión claramente y y para ciertos discursos liberales o de derecha de alguna manera hoy en día es casi el lugar por excelencia de sociabilidad por desgracia y de alguna manera también nos aleja porque hay mucha no hay caras no hay rostros no hay contacto humano bueno nada todo lo que no tiene la relación humana presencial primero te pregunto si crees que que de alguna manera nos tenemos que resignar y acostumbrar a que ese espacio de sociabilidad sea la virtualidad digo el gobierno está convocando un acto virtual para el 17 de octubre por ejemplo en cuanto también a expresión política y bueno nada si ves como una situación de riesgo de ese avance de discursos fascistas o sí fascistas digamos en el futuro no yo creo que hay sí creo que hay un riesgo muy grande avance de discurso fascista producto de distintos elementos y por eso te decía por un lado la emergencia histórica la reemergencia del fascismo en este momento histórico que responde a desde a a intereses y financiamiento de los capitales concentrados hasta una situación sociopolítica en distintos lugares del mundo que lo facilita asumándole lo que te planteaba de las redes sociales que hace eso más complejo más difícil de enfrentar de lo que fue en su momento de surgimiento histórico en la primera mitad del siglo XX y sumado al tema de la pandemia que al generar este nivel de angustia de miedo de enojo de frustración genera un caldo muy favorable para el fascismo creo que tenemos que tener como una multiplicidad de cuestiones en relación a lo que vos decías del lazo social de los encuentros y demás yo creo que hay cuestiones que no va a quedar otra que poder comenzar a aceptar la virtualidad sobre todo lo que tiene que ver con desplazamientos largos con eventos masivos todo ese tipo de cosas va a llevar un tiempo largo poder recuperarlas hay otras que uno puede establecer medidas de cuidado digo hay lazos que uno va a tener que tratar de ir recuperando pero bueno que van a ser de otra manera que van a ser en grupos mucho más pequeños o en relaciones uno a uno con distancias al aire libre creo que hay que poder recuperar el aire libre que bueno que también tiene otras ventajas que tiene otros elementos interesantes que tiene un nivel de exposición mucho menor que implica bueno empezar a componer una nueva vida cotidiana me parece que esto tenemos que empezar a pensar lo que una cosa era pensar esto como una situación de excepción que podían ser 30 días o 60 o 90 y creo que esa instancia ya pasó y que ahora hay que pensar bueno cómo vamos a reconstruir una vida cotidiana en esta realidad y que implica bueno poder recomponer qué podemos hacer qué no y cómo tenemos que hacer aquello que podemos hacer pero que lo tenemos que cambiar como una entrevista virtual como estamos teniendo Daniel muchas gracias por tu tiempo no por favor gracias a vos no por favor no por favor Gracias.